Oye, Edu, es uno de los temas que, bueno, generó mucha controversia, no de ahorita, sino desde hace más de 60 años, son las mal llamadas vacaciones dignas, ¿no? Y algo que, pues bueno, ya se publicó y tenemos los documentos de la publicación por parte del gobierno federal, los 12 días para el primer año y así sucesivamente irá aumentando. Esto que, más allá de las vacaciones dignas, raya en algo que, pues nada más en México sucede, ¿no? La parte cómo se posterga el beneficio del trabajador y cómo un sector empresarial, pues bueno, todavía sigue dando rabietas de que el por qué se le destina más vacaciones a los trabajadores. Porque no nos hemos quitado esta cultura de que el trabajador es casi un esclavo. O sea, fíjate que se luchó una revolución para derrocar las tiendas de raya y que todavía, hasta hace algunos años, había esta costumbre de las tiendas de raya modernas. Por ejemplo, el grupo Walmart, que te pagaba parte de tu salario con una tarjeta de vale que nada más podías usar con ellos, ¿no? Y se declaró inconstitucional. Entonces, siempre la parte empresarial, Coparmex, todos los sindicatos de los empresarios, pues siempre han tendido a ir a tratar de que no avance el trabajador. Ahora, 12 días, pues está muy bien, ¿no? El primer año, pero como decía un amigo, pues vas a estar anímicamente en vacaciones porque no te va a alcanzar el dinero para salir de vacaciones. Entonces, vas a tener tus días libres, pero realmente que sean vacaciones, o sea, yo lo veo muy complicado. Pero además, la Organización Internacional del Trabajo sale mínimo 18 días. 18, por lo menos. En Francia, fíjate, Francia es uno de los países que tiene una legislación en materia laboral muy avanzada, ¿no? Casi, casi los trabajadores nada más trabajan nueve meses al año, ¿no? Porque todo lo demás tienen ciertas prestaciones. Por ejemplo, Francia fue de los primeros que le dieron la licencia de paternidad, ¿no? Que el papá pudiera estar hasta un mes con la esposa después de... Y aquí hemos sido muy renuentes, pero también de eso se debe a que también las organizaciones sindicales han sido muy del lado del patrón, ¿no? Son sindicatos blancos, ¿no? Es lo que diga el patrón y en vez de ver por los intereses de los trabajadores, ven pues por sus propios intereses. Sí, al final esto, por ejemplo, que comentas de la paternidad, el sindicato, el mando del guerrero acaba de proponerlo, lo propuso hace algunos meses, no ha salido el tema, pero solamente va a ser para burócratas, o sea, nada más va a ser para este sector porque entra dentro de la legislación que tiene el propio Estado, pero así como establecen las vacaciones, tendría que ser uno de los proyectos o políticas que tiene el Congreso de la Unión para poder homologar este tema. Y solo recordarles, ¿no? Que cuando teníamos seis días de vacaciones, bueno, todavía los tenemos, el otro año es cuando va a entrar esta ampliación, éramos el peor de los países según la OCDE, o sea, según la OCDE éramos los peores, éramos los más negreros, éramos los más abusivos contra los trabajadores y en una conversación que tuve con un sector de empresarios, bueno, empresarios y algunos que otros también eran empresarios, comentaban que esto solo va a incentivar a que la gente o que los empresarios vuelvan más tecnológicas sus equipos o que ya no utilicen tanto trabajador, sino que se vayan más por el tema de la tecnología, es una mentira, porque al final siempre han seguido utilizando la tecnología. Si ellos no requieran un solo trabajador, no contratan ni uno, ¿eh? Es sencillo como eso. Es que Villa nadie quiere trabajar, ¿no? Así es, típica. O sea, nadie quiere trabajar. Esa es la, 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 es una falsedad, ¿no? Totalmente. Pero además, Dumas, vivimos, lo comentábamos el otro día, 40 millones de personas mexicanas son remunerados y de esos 40 millones no todos tienen las prestaciones. No, no. Ahí es mayor el número del mexicano que viven en formalidad. O sea, a ellos no tendrán estas vacaciones dignas, ni tendrán el aguinaldo, ni tendrán el incremento al salario mínimo. No, no. Definitivamente tenemos un amplio sector, es más, mayoritario, que vive en la informalidad. Sí. Pero también es propiciada por el propio, por el, por la propia fuente laboral. Exacto. Porque era, era clásico que decían, mira, te voy a pagar tanto, pero en el IMSS nada más te voy a reportar esta cantidad. El mínimo, ¿no? Para que no te descuenten. Y todavía, como el huachangüer, lo hago por tu bien con el adote, ¿no? Para que no te descuenten, fíjate. Entonces el trabajador ya te decía, bueno, pues sí, para que no me descuenten. Pero el momento de las jubilaciones resulta que no, tú ganabas 40 pesos nada más. No, yo ganaba 100. No, aquí dice que ganabas 40. Y ese es el gran problema que hemos visto. También falta una, insisto otra vez, ¿dónde están las organizaciones que se suponen que deben defender a los trabajadores? Y a raíz de esto es por lo que, por ejemplo, políticas o apoyos que ha dado el gobierno de México, del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el tema de adultos mayores, por eso son tan efectivas y a cierto nivel justas, ¿no? Porque se le está, de alguna manera, con el dinero de todos, reponiendo el dinero de jubilaciones de este tipo de actos abusivos del sector empresarial. O sea, hay pensiones del IMSS que no llegaban a los 3 mil pesos. Después de haber trabajado 30 años, te terminaban dando 2 mil 500, 3 mil pesos, 5 mil pesos de pensión del IMSS. Obviamente que cuando recibes, aparte, otros 2 mil o 3 mil más, pues dices, Benito, que te necesito, ¿no? Respiras, no respiras. ¿Dónde estaban? No, claro. Sí, fíjate que la situación rebasa incluso a los mismos legisladores cuando ellos mismos se sienten, este, como que les tenemos que aplaudir por hacer estas modificaciones a la ley federal del trabajo, ¿no? No. O sea, y es, le digo, lo rebasa, le rebasa intelectualmente, no creo que en capacidad, sino intelectualmente le rebasa porque no se dan cuenta que esto es mínimo, esto no tendríamos, hay un artículo de, 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 este, de, ¿cómo se llama? Del país donde señalan precisamente México el único país donde no aplauden las vacaciones. Entonces, porque como mexicanos estamos tan arraigados como si no las necesitáramos, como si fuera una rádiva que, que nos dieron y no, hay que trabajarle más para poder sacar adelante este país, ¿no? Pero además, fíjate, las vacaciones no te las, en algunas partes no te las pagan, te hacen una maroma que te dicen, no, mejor no me doy vacaciones, porque resulta que 6, 12 días, pero sin pago, porque ya te las dimos, ¿no? Igual que lo del aguinal, lo de la, el reparto de utilidades, algunas empresas tienen la costumbre de decir, te voy a dar un adelanto de tu reparto, que luego se te confunde con tu sueldo. Que es a fin de año. Y cuando llegas después, el mayo, cuando el reparto, no, pues lo que pasa es que ya te di de más, incluso hasta te descuentan. Y en vez de recibir, ¿por qué? Por estas prácticas extrañas que la Secretaría del Trabajo, la verdad es que deja mucho que desear a nivel nacional, Luisa María Alcalde, no me parece que sea la mejor secretaria del trabajo que México ha tenido. Y en el estado, pues ya ni te digo, ¿no? Entre Arregui y Sergio Moctezuma, de los dos, no sé si uno no. Y porque, por ejemplo, en el caso de San Quintín persiste este, el trabajo, el outsourcing, pero también el trabajo no efectivo por día. Sí, y en la explotación infantil también. Bueno, también, y es increíble que se dé esto, ¿no? O sea, en estos tiempos donde cuestionamos el tema de las vacaciones, que nos quieren decir que son dignas, cuando ya desde que viene de un político no le podemos llamar digno, pero ya realmente el tema laboral, donde las horas de trabajo, las prestaciones, donde si realmente quisieran las legisladoras y legisladores trabajar en beneficio de la población, tendrían que reformar gran parte de esa ley federal del trabajo, ¿no? Por supuesto, pero ¿sabes qué? También esto debe ser muy integral, Jorge. Hay que también hacer incentivos al trabajador, porque, por ejemplo, dicen, oye, pues le subimos 300% al salario mínimo, lo hemos subido. Sí, pero lo paga el patrón. No es una dádiva del gobierno, no es como las pensiones, pues. Entonces, ¿qué debería haber? Pues incentivos, por ejemplo, de parte de la Secretaría de Hacienda, del Sistema de Administración Tributaria, para que se generaran. Y entonces el patrón dijera, bueno, te voy a pagar más, pero entonces voy a encarecer los servicios, porque tengo que reponer de alguna manera lo que estoy dando por la mano. Por la mano izquierda lo estoy repartiendo, pero por la derecha voy a tener que agarrar de algún otro lado. Sí. Lo que dice Villa es muy cierto también, van a buscar. El patrón, si menos salarios tiene que pagar, el patrón ve los salarios como un gasto, no como una inversión. Para ello representa un gasto. Entonces, digo, me ahorro un gasto, tengo más ganancia, si reduzco a los trabajadores. O, como algunas empresas hacen, te ponen a trabajar más horas, te descansan tres días, trabajas cuatro, y te lo anuncian como una gran... Sí. Así, ¿no? En esta empresa nada más trabajas cuatro días. Sí. Tres días de descalzo, que no te pagan. Exacto. ¿No? O que te hacen trabajar doce horas para que complete las cuarenta y ocho horas en cuatro días. Ajá. Pero no te lo repones, porque también el trabajador sufre un desgaste, no es como una máquina. Ustedes pueden trabajar doce horas diarias, en un trabajo monótono, por ejemplo, una maquilladora. Imagínate también cómo estás estos tres días, que al final no los aprovechas para nada. No los veo. Y no te van a pagar, además. Sí. ¿No? No. No. No.